La pandemia del coronavirus se expande por más de 180 países. Está amenazando a los sistemas de salud menos desarrollados y afectando a la economía y mercados. Esto sumado a la crisis humanitarias ya existentes crean una tormenta perfecta que amenaza con desencadenar hambrunas de proporciones bíblicas. Según advirtió el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, el mundo está al borde de una posible pandemia de hambre, mientras múltiples gobiernos de todo el mundo batallan contra la pandemia del COVID-19. ¿Qué países corren riesgo de una hambruna debido al coronavirus? 1. Yemen Incluso antes de que comenzara la guerra en Yemen, el país era el más pobre del mundo árabe. Pero desde que una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto contra los rebeldes hutíes de Yemen en 2015, la situación humanitaria del país se ha deteriorado aún más. 2. República Democrática del Congo Más del 15% de la población del país sufre de inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se encuentran entre las 30 millones de personas en zonas de guerra alrededor del mundo que dependen casi por completo de la ayuda que reciben. 3. Venezuela De acuerdo con el estudio, son más de 2 millones de venezolanos que equivalen al 7,9% de la población los que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. La crisis se ha visto acompañada de la hiperinflación, una subida constante y acelerada de los precios, lo que ha llevado a que un 59% de los hogares no cuenten con ingresos suficientes para comprar comida. 4. Sudán del Sur El hambre y la desnutrición en Sudán del Sur se encuentran en los niveles más extremos desde el 2011. Casi el 60% de la población lucha por conseguir alimentos a diario. 5. Afganistán Afganistán, otro país devastado por los conflictos, había sufrido casi dos décadas de guerra cuando Estados Unidos lo invadió en 2001. Casi 20 años después, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El jefe de la agencia reconoce que le preocupa que el golpe económico de la pandemia ocasione que varias potencias limiten su capacidad para donar fondos a las operaciones humanitarias y que las restricciones para combatir la enfermedad puedan dificultar el movimiento de alimentos. 5. Las afganistán 6. Las afganistán